Música Treinta y tres Se está alabando a una mujer Dice Y bendito sea tu razonamiento Y bendita tú que me has estorbado hoy De ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano Oremos, gracias Señor te damos Espíritu Santo de Dios toma el control de nuestras vidas De cada mente y cada corazón Ya que tu palabra fluya con poder A ti será la honra y la gloria, gracias, amén Puedes estar, se diga, aleluya Amén Mírame el reloj ahí, ¿qué hora es? Las once, gloria al Señor Las once Bien Yo le voy a preguntar A los que están un poquito más delante ¿Quién dijo estas palabras Y a quién se le dijo? Moisés ¿Quién lo dijo? A ver, a ver, ya por allá yo sé que lo saben A ver por acá La esposa de De Juan De un esposo La esposa de un esposo Sí A ver por acá David Abigail David Abigail David Abigail, ¿verdad? Vamos a dar un aplauso a mi hermana Deise Aunque yo sé que lo había dicho Una madre Yo quería escuchar de una madre Ok Amén Y voy a hablar brevemente sobre esto Y le voy a leer la historia Bien rápido No me lo pongan allí para que me presten más atención Dice Se murió Samuel Y se juntó todo Israel Y lo lloraron Y sepultaron En su casa en Ramán Y se levantó David Y fue al desierto de Parán Y en Mahón había un hombre Que tenía su hacienda en Carmel El cual era Muy rico Tenía tres mil ovejas Y mil cabras Y aconteció Que estaba Esquilando sus ovejas en Carmel Y aquel varón Se llamaba Naval Y su mujer Abigail Ella Era Mujer de buen entendimiento Y de hermosa Apariencia Dígale a una madre Que esté cerca como tú Morir a Dios Amén ¿Qué madre no es hermosa? ¿Eh? Quizás la que no es suya Pero como todas las madres tienen hijos Todos los hijos le dicen hermosa a las madres Igual que todas las madres Le dicen hermoso a los hijos Ajá Usted ve un bebé recién nacido Dice Mira que lindo Y usted dice ¿Dónde está la belleza? Pero la madre lo halla lo más precioso que hay ¿Verdad? Y usted piensa Para tratar de acomodar la mente Sí Posiblemente en el tiempito En los años se arregle Y verdad que hay bebés que nacen Que no se pueden mirar prácticamente ¿No? Y dice que en vez de darle el pecho De darle la espalda Porque no se pueden mirar Pero en el transcurso del tiempo Usted dice Mira como se arregló Que lindo Óyeme Porque nació Pero se arregló Dios arregla las cosas ¿Cuánto dicen? Dice que ella era de buen entendimiento Y era hermosa de apariencia Pero el hombre ¿Cómo era el hombre? Era de duro Y de malas obras De duro Quizás hay alguna mamá Que le haya tocado a algún hombre así Lamentamos eso ¿No? Y era del linaje de Calé Y oyó David En el desierto Que Naval esquilaba sus ovejas Entonces envió David Diez jóvenes Y le dijo Subida al Carmel E ir a Naval Y saludarle mi nombre Y decirle así Paz sea a ti Y paz a tu familia Y paz a todo Cuanto Tiene Quiero ir destacando esto Número uno El nombre De Abigail Significa Padre es exaltado O sea Cuando Abigail nació Fue exaltado el padre Porque vio en él En ella Una muchacha O una bebé hermosa Y comprendió Quizás que era inteligente Entonces ella Exaltó Al padre Y también Significa regocijo Al nacer Trajo regocijo Dígame mamá Si aquí hay algún hijo O quizás Lo tenga A la distancia Que le ha causado Regocijo ¿Verdad que sí? ¿Amén? Eso es hermoso Entonces Estaba casada Con un hombre Que era muy Muy rico En este tiempo En este tiempo Pudiéramos decir Millonario Porque el hecho De que tuviera Tres mil ovejas Mil cabras Era millonario Para Aquel tiempo Pero El nombre De Naval Significa Insensato No por falta De entendimiento Sino porque Era un hombre Prepotente Era un hombre Que él Lo que A él Y a su gente Y a veces Encontramos personas Que son así Y eso Lo hacía Insensato Era hombre duro Y de malas obras Y de linaje De Cali Una pareja Como a veces decimos Que no es muy pareja Entonces David manda A una comisión Porque David Necesita Alimento David Necesita Que le lleven A él Y a su gente Donde se encuentra Abastecimiento Y provisión Para que él Pueda Estar allí El tiempo Que debe De estar Y él dijo A quien mejor Que a Naval El cual yo le he cuidado He sabido Que él tiene Esquiladores Cuando ellos Fueron a decirle eso A David Ordenó Que le dijera De esta manera Y ahora Tus pastores Han estado Con nosotros No les tratamos mal Ni les faltó nada En todo el tiempo Que ha estado En el carmel Pregunta a tus criados Y ellos te lo dirán Hay Por tanto Estos jóvenes Gracias En tus ojos Porque hemos venido En buen día Te ruego Que le des Lo que tuvieres A mano A tus siervos Y a tu hijo David Fíjese con que cortesía Con que prudencia David se presenta Aun siendo él Una autoridad De alto rango En Israel Él se presenta Con cortesía Y le dice Por favor Mira lo que he hecho Con ti Por ti Por tu gente Y ahora Yo te ruego Que por favor Tú me concedas Un favor Que yo estoy Necesitando Ahora No le está poniendo Un término No le está poniendo Una cantidad Si no le dice Lo que tengas A mano ¿Cuántos creen Que Dios nos pide A nosotros Lo que tengamos A mano? Amén Dios no te impone Que tú le des Más de lo que tú puedas Darle Amén Lo que tengas A mano El rey sabía Que tenía suficiente Para ayudarlo En ese momento El rey pensaba Que en un acto De reciprocidad Él podía Quizás Obtener Lo que él necesitaba Para sus personas Si este hombre Era razonable Y podía entender Cuántos favores Cuántos cuidados Cuánta protección Había recibido Del rey Aún quizás Sin darse cuenta ¿Cuántos creen Que hemos recibido Protección del rey? Aún sin usted Darse cuenta Usted y sus hijos ¿Cuántas veces Quizás El enemigo Ha estado cerca Pero sabe Que el rey También ha estado cerca Y dice A este no me le puedo Acercar Porque hay alguien Cerca Que lo está protegiendo Gloria al Señor A este no le puedo Hacer daño Como a los demás A sus hijos A su familia Porque Hay alguien Que está Cerca De él Hay protección Hay bendición Amén ¿Quién es? El rey Diga conmigo El rey está cerca De mí ¿Cuántos pueden decir Esto en esta mañana? El rey ha estado Cerca de mí Quizás usted no lo sabe Amén Pero el rey Pero el rey Ha estado cerca Gloria al Señor No podemos Negarle nada al rey A veces el rey Nos pide Lo que tengas A mano Dámelo Y yo me conmuevo En esto Porque hace Unas semanas atrás Unos meses atrás Yo le enseñaba A la iglesia Lo que es la bendición De dar para Dios Y eso Produjo una gran bendición En la iglesia Yo sé que si produjo Bendición en la iglesia Produjo bendición En usted también Porque cuando Decimos la casa de Dios Según el libro de Ajeo ¿Cuánto han leído El libro de Ajeo? Los capítulos finales Amén Donde Dios habla Y dice Tenéis Y no recibís Y echáis Y echáis En el saco roto Porque vuestras casas Están atesoradas Más la mía Tiene necesidad Y cuando enseñamos esto Y usted entiende La iglesia entiende La bendición De lo que es contribuir De lo que es dar Pues entonces Obtenemos bendición De parte De Dios De Dios